¿Cómo estás, Sergio? Primer partido de la temporada. Primer partido de la temporada. Explícame, que no entiendo nada, no entiendo nada. Primer partido de la temporada, primera decepción de la temporada. Seguimos en la dinámica del año pasado, yo creo. No sé cómo lo ves tú, Jan, pero yo estoy muy triste. A ver, ni siquiera te digo que veo la continuidad de la temporada anterior, porque la temporada anterior terminamos con siete partidos consecutivos ganados, seis creo consecutivos ganados. Estamos como que una continuidad, hemos retrocedido a noviembre de 2020. Así lo he visto. Sí, antes del Boxing Day, sí. No sé, no sé, no sé. ¿Qué te ha cabreado más? Porque cuando has entrado a las salas has estado pero furibundo. Mi compatriota no lo quiero ver más. ¿A cuál te referías? ¿Al del banquillo o al grandote? Al gran Pablo Mari. No gran por buen juego, sino gran por envergadura. Porque juego cero, o sea, cero. Saliendo mal a los cruces, tarde a los cruces, muy lento. No sé, no sé. No ha podido parar un Ivan Toni que a mí tampoco me parece que sea Maradona con el balón de los pies. Es un jugador, pues sí, que es muy habilidoso, que tiene mucho físico. Pero, Leches, por favor, un poco de... Por lo menos si no puedes parar, le pon un poco de sangre y un poco de coraje al juego. Y bueno, pues al final es lo que es. ¿Qué te pareció la dupla con White? ¿O Ben White también? White no me ha parecido mal. Pero es que si te falla tu compañero que está al lado, pues tú no puedes ser un pulpo y abarcar todo, yo creo, Jan. Bueno, en eso tienes toda la razón. Pero, a ver, el partido se plantea en primer lugar. Nos despertamos con la mañana. Bueno, nosotros ya en la tarde. Los de Latinoamérica se despertaron con la noticia de que Lacazette y Abomellán fuera de la convocatoria. ¿Influye en el resultado del día de hoy? ¿Crees que hubiera sido diferente? Yo creo que sí que hubiera sido diferente, porque quieras o no, siempre estamos con la mosca detrás, que ya llevamos varios programas diciendo que Auba y Lacazette no son lo que eran. Pero al final siguen teniendo esa madera de delantero que te puede coger tres y te puede meter un gol. Igual en la primera parte te coge un balón en Lacazette, se da media vuelta y te marca un gol y te empata a uno el partido y te vas al destazo con uno a uno. Yo creo que eso hubiese marcado la diferencia. Con Balogun, pues ya me dirás qué ha hecho hoy. Te pregunto a ti. Hay mucha gente que le estaba pidiendo desde la temporada anterior. Yo la temporada anterior sí que lo pedía, pero tampoco porque tampoco había visto mucho. Y lo que había visto había sido con los sub-23 en este caso del Arsenal. Y en la Europa League. Y en la Europa League, pero claro, en la Europa League contra equipos que no son de la talla del Brentford. Y pues eso, partidos digamos de la paja, ¿no? Era debut de Premier League, o sea, de verdad la encargatura ha sido muy grande. Para mí Balogun no esperaba ser titular el día de hoy. No, no, yo creo que no. Lo mismo Martinelli. Mira, Martinelli no tiene ni un partido jugado. Tiene días en Londres. Sí, 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 sí. No sé, a mí me parece... Me ha parecido mal el no ver a Saka desde el principio. Luego le ha sacado por Balogun. Yo creo que se ha dado cuenta que al final, pues eso, que no estaba haciendo nada. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos los que estamos viendo el partido. ¿Te hubiera gustado que esté enquetía el día de hoy en el banquillo? Así, sinceramente. Sí, sí. Hasta Huelbeck lo puede hacer mejor que la delantera del Arsenal. Y es que es verdad. Necesitamos generar una ocasión muy clara para marcar un gol. Y es que así no vamos a ir a ningún lado. ¿Qué te pareció la zona del mediocampo? A ver, hay cosas buenas. Creo que hemos visto algunas cosas que se pueden destacar. A lo mejor vamos a terminar con lo negativo, en primer lugar. Berleno, ¿qué te pareció? La jugada del segundo gol. La gente pide que haya falta. ¿Tú crees que hubo ahí una falta o inocencia de Leno? Yo creo que un poco de los dos. Yo creo que sí. Si es 50-50. Yo creo que si pide a falta no pasaba nada. Las cosas como son. Le está agarrando. ¿Era Pontus Jansen, puede ser? El que le estaba agarrando. Le cogió el brazo, no lo dejaba mover, literalmente. Eso es. Desde la retransmisión de España, estaban diciendo, pues bueno, que es interpretable, etc, etc. Pero al final estás agarrando a un portero en la área pequeña y eso falta. ¿Qué vas a interpretar si lo está abrazando? ¿Dónde está la interpretación? No sé. El primer gol, ¿te pareció que había salido el balón? Y si había salido el gol, el balón, obviamente tendría que cortarse la jugada. No sé cómo se responde ahí el VAR. Da continuidad. Creo que ahí, no sé si es que también incluye. El VAR también tiene que intervenir ahí. Sí, no sé. Yo creo que no salió. Si no han pitado nada, yo me fío del VAR. Pero bueno, después de lo del segundo gol, pues a ver quién va a fiarse del VAR. Porque yo pensaba que iban a revisar tanto el primero como el segundo. Y no se ha revisado porque directamente han dado gol y han sacado de centro. Sí, pues. Ha habido esos cambios. Bueno, ahora sí vamos con lo positivo. ¿Qué puedes destacar? Bueno, pues un buka y Osaka que lo ha intentado. Que se ha querido echar el equipo a sus espaldas, yo creo. Y no lo ha conseguido porque yo creo que ya estábamos muy desconectados. Muy, muy desconectados. Me ha gustado Osaka mucho. Granit me ha gustado bastante. Me ha gustado Lokonga también. Me ha sorprendido. Brutal lo de Zambi, ¿verdad? Brutal. De lo, para mí, el mejor del campo. Para mí. Cortando balones. Haciendo robos importantes en el mediocampo. Mostrándose. Conteniendo un poco también. Que eso, pues, es un poco también lo que pedíamos en el mediocampo. Que de cara a la defensa, pues, estábamos un poco verdes. Y yo creo que en esa faceta, pues, bien. Y luego, como dices tú, Jan, pues, mostrándose, pues, eso, intentando generar un juego que en verdad necesita el Arsenal. Luego, Kieran Terny, pues, yo creo que ha sido un quiero y no puedo. Porque yo creo que nunca le vamos a decir a Kieran Terny que ha habido un partido en el que le ha faltado ganas, le ha faltado coraje, le ha faltado algo, que correr. Pero este partido, todo eso lo ha tenido, pero le ha faltado esa chispa que suele tener él, esa suerte de cara al balón. Y bueno. Emilio. 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 Yo creo que un poco... Dos tiempos, ¿no? Con Emilio. Sí, sí. Por una parte, yo creo que un poco acelerado, ¿no? Queriendo hacer muchas cosas cuando sus compañeros no estaban en su sintonía de creación. Arrancó con una chispa enorme, Emilio, pero yo también vi eso, vi eso, que no estaban, los otros estaban medio dormiditos todavía y recién entrando. Pero también malas entregas de Emilio en el primer tiempo. Creo que influye bastante que haya habido poco peso. Mira, Balogun, Martinelli, Smith-Rogen, entre ellos creo que no llegan ni a mi edad sumadas todas. Es que eso, lo estaba comentando con un amigo, también hay que ver el Arsenal como institución, históricamente ha habido jugadores muy buenos y jugadores de talla mundial que han venido al Arsenal a jugar porque era el Arsenal. Ahora, los que están dando la cara, digamos, por el Arsenal son tres, cuatro chavales que tienen 20 años. Emilio, Bucallito y Kieran Tierney están dando la cara por el equipo. Que bueno, que es más de lo que estábamos viendo el año pasado, ¿no? Y ahora mételo a Zambia y por, como te digo, el día de hoy hemos jugado con puros pañales, con chicos con pañales había ahí. Sí, 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 y no sé, es que... ¿Qué tiene que hacer Arteta? ¿Qué tiene que hacer Arteta? Es por ser las pilas o si no se tiene que tirar, o sea, sí, ya está. Yo estoy, yo estoy... Cero paciencia. No, yo ya no tengo paciencia. No, no, Jan, es que lo estábamos comentando fuera de cámara, que es que es... Si tú eres entrenador, quieres tener unos resultados y si no tienes esos resultados, pues ya está. Mira, coge la puerta, bastante han tirado esta, digamos, esta frase de trust the process y todo el rollo este. Vaya process más largo, también te digo, ¿eh? O sea, vaya process más tan largo. Sin luces, sin luces. Yo no veo luces, de verdad. No. O sea, con una... O sea, yo... Miras el banquillo, el Nenni, Goldie, Reis Nelson, madre mía, ¿qué haces con eso? Nada, nada. ¿Dónde está el proceso de trabajo? O de contratación, por lo menos. Yo también, o sea, no sé. ¿Le podemos quitar un peso? ¿Le quitas un peso por las lesiones de Abumillán, Partey, Magaláes, Lacassette? ¿Le quitas un poco de peso? ¿O aún así crees que pudimos haber hecho algo mejor, por lo menos un empate? Yo creo que por lo menos un empate podríamos haber sacado. O sea, no sé. Es que yo me he quedado perplejo con lo que estaba viendo. El Brentford generaba ocasiones con cuatro o cinco pases, se plantaba en nuestra portería y estaba generando peligro. Nos estaba metiendo el miedo en el cuerpo. El Arsenal, en cambio, necesitaba 52 pases para que igual uno conectase con Martíneli, que ha tenido una clara, digamos. Pero es que me parece vergonzoso. Y lo que comentas del banquillo, es que es vergonzoso tener ese banquillo. ¿Con qué se soluciona esto? ¿Con fichajes o con trabajo de Arteta? ¿Dónde está el principal motivo del partido, de la derrota del día de hoy? ¿Falta de plantilla? ¿Falta de trabajo táctico? Buah, Buah, Jan. Difícil pregunta, pero yo creo que es 60% fichajes y 40% trabajo. Al fin y al cabo, si trabajas con unos jugadores, como por ejemplo el Neni, que ya llevamos comentando desde hace un año, que sí que es un jugador que te cumple, pero es que no es un jugador, no es un Jack Grealish de la vida, es el Neni. Y el grupo comentaba que el día de hoy vi ese pase que intentó Sammy Loconga con Emile Smith-Rowe, no se lo vía a Mohamed del Neni en los cinco años que está en el club. No, no, no. Y eso es, o sea, y con un partido ya estás viendo que Sammy Loconga puede hacer muchísimo más que lo que ha hecho el Neni en toda la trayectoria. Y jugadores como Loconga, ya que no vas a fichar jugadores de la talla de Jack Grealish, que yo creo que es lo que debería inspirar el Arsenal como club, pues ficha jugadores como Sammy Loconga o intenta por lo menos ir a por jugadores top para tu equipo, que es que no vamos ni a por, o sea, no queremos ya ni ir a por jugadores top, vamos a por los jugadores de segunda línea y así nos está yendo. Bueno, complicado inicio, Sergio. Gracias. ¿Palabras de aliento para ti o para la hinchada? O sea, ¿hay palabras de aliento en tu corazón o necesitas palabras de aliento de mi parte? Yo creo que la ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Y yo creo que se tiene que seguir trabajando, si no es con Arteta tiene que ser con otro entrenador, pero yo lo veo muy negro, o sea, lo veo muy negro después de hoy, lo veo muy negro. Pero bueno, al final, cuando se es de un equipo, a veces lo pillas, ese equipo lo tienes en momentos buenos y en momentos malos. Nos va a tocar un momento malo esta temporada, pero bueno, habrá que remar para adelante. Y nada, a recibir al Chelsea la próxima semana. Gracias, Sergio. Mañana te ven aquí con Adrián. Ahí lo van a encontrar en el ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, Sergio? Boa, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Madre mía. Chao, gracias.